Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PANARC. Ya tenemos todos los proyectos finalistas de esta edición del Premio Nacional en Arqueología y Paleontología Fundación PANARC. Y hoy vamos a conocer uno de ellos. El proyecto Ladrada en el contexto de las primeras comunidades neolíticas peninsulares. Un proyecto de la institución Milay Fontanals, el Museo de Arqueología de Cataluña, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Museo Arqueológico Comarcal de Bañales. La relevancia de este proyecto radica en la extraordinaria conservación del yacimiento neolítico de Ladrada y su gran importancia para comprender el proceso de neolitización. Este yacimiento ha proporcionado un registro único, vital para el estudio de las prácticas agrícolas y ganaderas, así como del desarrollo tecnológico de las primeras comunidades agricultoras del neolítico. La historia del yacimiento de Ladrada empieza en 1990, cuando se empezaron a acondicionar los alrededores del lago de Bañales, con motivo de utilizarlo en 1992 para las competiciones de remo en las Olimpiadas de Barcelona. Fue entonces, durante el seguimiento de estos trabajos, cuando saltó la alarma por el hallazgo de ciertos restos arqueológicos. Y por aquel momento se realizó una excavación de urgencia. Pero aquello fue solo el principio. Porque básicamente lo que esta excavación de urgencia reveló fue un poblado neolítico completo a orillas del lago. Se realizaron dataciones radiométricas de carbono 14, que permitieron datar la ocupación de este poblado a mediados del VI milenio antes de nuestra era. Con una fase inicial entre los años 5300 y 5100 antes de nuestra era, y otra más reciente entre los años 5100 y 4900 antes de nuestra era. Desde entonces, desde aquella primera actuación de urgencia en vísperas de las Olimpiadas, este yacimiento no se ha dejado de excavar, y se han realizado muchas fases de excavación. En esta última etapa, desde 2008 hasta la actualidad, el proyecto de investigación se encuentra bajo la dirección del Museo Arqueológico de Cataluña. La Universidad Autónoma de Barcelona, la institución Milay Fontanals del CSIC, y el Museo Arqueológico Comarcal de Bañales. Uno de los mayores intereses de este yacimiento radica en la conservación de materiales orgánicos, algo que no es habitual en los yacimientos arqueológicos. De hecho, Ladrada es el único yacimiento del neolítico, con restos vegetales conservados, gracias a las condiciones de anegamiento del yacimiento, algo hasta ahora único en la península ibérica. Pero es que además, a nivel europeo, Ladrada es única por la cantidad, diversidad y calidad de los restos vegetales recuperados, entre ellos carbón vegetal, restos de semillas, restos de frutos, hongos e incluso exudados vegetales. Gracias a esta gran cantidad y variedad de restos arqueobotánicos, se ha podido caracterizar perfectamente el medio ambiente en el cual se desarrolló esta población neolítica, así como los usos que daban los habitantes de este poblado a esos recursos. Por supuesto, además de esto, el yacimiento ha proporcionado una excelente colección de herramientas líticas, así como de cerámica, de herramientas hechas con hueso, ornamentos y, por supuesto, también restos de fauna. De manera que un estudio integrado de todo ello nos permite perfectamente caracterizar las habilidades técnicas a principios del neolítico en Europa, así como la fauna asociada a estas primeras comunidades neolíticas. Todas estas circunstancias convierten al yacimiento de la Braza en un sitio de referencia a nivel europeo e incluso mundial, para caracterizar estas comunidades agrícolas de principios del neolítico a todos los niveles. El proyecto tiene como objetivo general explicaciones, hipótesis contrastables bien sostenidas en datos, sobre el proceso de neolitización en el nordeste de la península ibérica, a través del análisis de su transformación medioambiental, el impacto de su evolución tecnológica y los cambios en su movilidad territorial, así como en la organización social del trabajo. Gracias a todo esto, y en especial a la recopilación de tantos datos de arquebotánica, se están recogiendo datos de alta resolución sobre el paleoclima, sobre su medio ambiente, sobre los orígenes del impacto humano en este medio y en el paisaje, incluso de interacción social a nivel territorial, y por supuesto también de los mecanismos de obtención de las materias primas y los recursos, tanto vegetales como animales o como minerales. Todos los materiales recogidos durante las campañas de excavación son analizados con metodologías punteras, basadas en investigación moderna, donde se aplican tecnologías como la inteligencia artificial, análisis físicos o análisis geológicos. Gracias a la aplicación de todas estas nuevas tecnologías y a la integración con otras disciplinas científicas, vamos a poder exprimir al máximo toda la información que el yacimiento de la Draga aún guarda en su interior. Y es que el yacimiento de la Draga constituye un lugar especial para estudiar este momento temporal. Primero por su antigüedad, porque se trata de los yacimientos neolíticos más antiguos de la península ibérica. También por tratarse de un asentamiento exterior de gran extensión y con una clara continuidad habitacional. No fue un lugar donde se establecieran un tiempo y luego desaparecieran. Esta gente vivía allí mucho tiempo y aprovechaba sus recursos al máximo. Y sobre todo, como ya hemos mencionado, por el estado excepcional de la conservación de los restos. Algo sin precedentes y único a nivel europeo. Si te interesa seguir indagando en estos temas y en el resto de proyectos de este Premio Nacional de Arqueología y Parentología, no te puedes perder el resto de vídeos. Así que recuerda darle al botón de suscribirte al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo que subamos. Recuerda seguirnos en las redes sociales de la Fundación Pararq y pásate de vez en cuando por nuestra página web, ya que allí colgamos la mayoría de noticias, la actualidad arqueológica y de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!